Por favor, no tires tu crema de maní si se pone así con este líquido por encima. Esto es normal, esto significa que la manteca de maní tiene solo maní y no tiene ningún otro adictivo. Entonces, lo que vas a tener que hacer es agarrar un cuchillo y de esta manera vas a ir integrando todo. Así vas a lograr integrar lo que se separó. Lo que ves que se separó es la misma grasa del maní, porque el maní es una legumbre que en su estructura tiene grasas. Entonces, esa grasa se va a ir separando si dejas mucho tiempo la mantequilla de maní sin utilizar. Esto es completamente normal e incluso es saludable porque esa grasita es la que va a hacer que tu manteca de maní no tenga hongos, por ejemplo, porque la va a proteger del exterior. Entonces, le tenés que ir revolviendo y mira, ya está integrada. Ven que hay unas partecitas que parece sin integrar, pero es porque esta manteca de maní también tiene coco rallado. Entonces, por eso se ve así. Incluso también el coco rallado va a contribuir a esta grasita que se le forma por encima porque también tiene grasa en su composición. Y te voy a enseñar de paso esta receta que es con galletitas de chocolate. Ahí le vas a poner manteca de maní y la vas a tapar con otra galletita de chocolate. Esto te queda buenísimo para acompañar con un cafecito. Mira esto para el cafecito de la tarde es ideal. Canelita cocina, ven a disfrutar.